Eres mis amigos, para los que piensan que en California se viene a barrar dinero, no, se equivocan señores, a California se viene a trabajar, a sufrir, a partir sin la uno, miren, les voy a presentar como se duerme en California, no se duerme como en otros países, en cama requirnable, kill size, así, no, 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 en California se duerme así de esta manera, miren, arriba de una silla, para los que piensan que el norte es un paraíso, miren este pobre, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, está dormido otra vez el cabrón ah